María Eugenia Músqueda Nieto, síndico y presidenta de la Comisión de Hacienda, comentó que como parte de la segunda modificación presupuestal de ingresos para beneficio fiscal 2018, hubo un incremento de poco más de 66 millones de pesos, siendo esto que se cerró en 2.347.796.824 pesos. Tuvimos una segunda modificación presupuestal, pues ustedes saben como debido al cierre del año, al cierre del año y así como también al cambio de administración, tenemos también que hacer un cierre de presupuesto y pues debe ir acompañando una segunda modificación para actualizar, para actualizar los movimientos así como también las partidas. Entonces, ahorita la presentamos en la Comisión de Hacienda y se arrojó una diferencia de 66 millones, que es lo que, 66.381.037 es la cifra correcta. Y bueno, vemos que realmente son unos datos muy buenos, porque fue a la alza y se va a quedar esta administración, va a terminar con finanzas sanas. Y así igualmente para ahora que empieza la nueva administración, pues está muy bien, muy bien soportada, porque simplemente recaudación. Hubo una alza de un 31 a un 34%, lo que implica un monto, casi 100 millones, pero son como 87 millones aproximadamente. Entonces, esto, pues realmente son números muy buenos, porque sobre todo en recaudación, hubo una muy puntual. En cuanto a impuesto en el presupuesto de ingresos, es de 291.048.700 pesos, siendo 3 millones y medio más que la primera modificación. La segunda modificación presupuestal de ingresos quedó en la siguiente manera. Rubos de contribución de mejorar por obras públicas por 9.195.736 pesos, derechos 132.975.777 pesos, productos 52.333.475 pesos, aprovechamientos 291.719.821 pesos, participaciones y aportaciones 1.008.491.036 pesos, y remanentes 562.032.699 pesos. En cuanto a egresos, servicios personales, 705.773.409 pesos, materiales y suministros, 120.269.167 pesos, servicios generales, 267.996.107 pesos, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 914.577 pesos, bienes muebles e inmuebles e intangibles, 53.902.710 pesos, inversión pública, 754.579.520 pesos, inversiones financieras y otras por visión, 362.700.000 pesos, deuda pública, 63.398.543 pesos, partidos, mira, ahorita aquí tengo una, 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 un comparativo, bueno, aquí están las dos, aquí están, aquí están para que ustedes lo vean, ¿verdad? Entonces, realmente, mira, uno fue principalmente de las participaciones, deportaciones, que fue significativo, hubo unos a la baja y otros a la alza, hubo de todo, sí, pero sí, sí, este, pero fue muy poca la diferencia realmente, aquí lo importante, y hay que señalar, fue precisamente la importancia de la recaudación que se tuvo, entonces es lo que realmente ayudó para que, para que se dieran estos números. Con información de Karen Delgado, reportó para Vionoticias, Alexis Sánchez.